Buenos días, mis hermanitos y mis hermanos. Vamos a hacer la oración para poder leer la porción de los profetas y decimos bendito eres tú eterno Dios nuestro soberano del universo que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras las cuales fueron dichas con verdad bendito eres tú eterno que escoge a la Torah a su siervo Moshe y a su pueblo de Israel y a profetas de la verdad de la rectitud de rectitud nuestro redentor es el eterno amo de legiones su nombre es el santo de Israel bendito eres tú eterno Dios nuestro soberano del universo roca de todos los mundos justo en todas las generaciones el Dios confiable que dice y hace que habla y cumple pues todas sus palabras cuyas palabras son verdad y rectitud tú eres confiable o eterno Dios nuestro y tus palabras son confiables ni una sola de tus palabras regresará vacía pues tú eres Dios confiable y misericordioso bendito eres tú eterno el Dios confiable en todas sus palabras ten misericordia de Sion pues ella es la sede de nuestra vida y a la humillada en el alma sálvala prontamente y en nuestros días bendito eres tú eterno que alegra Sion con sus hijos alégranos oh eterno Dios nuestro con el profeta Eliabú tu siervo y con el reinado de la casa de David ungido que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones que sobre su trono no se sienta ningún extraño y que otros ya no hereden su honra pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás bendito eres tú eterno escudo de David por la lectura de la Torah por el servicio del rezo por la lectura de los profetas y por este día de Shabbat que nos has dado oh eterno Dios nuestro para santidad y reposo para honra y esplendor por todo ello eterno Dios nuestro te agradecemos y te bendecimos que tu nombre sea bendito en la boca de todo ser viviente continuamente y por siempre jamás bendito eres tú eterno bendito eres tú eterno que santifica el Shabbat amén amén y amén bueno la porción de hoy de los profetas es de Isaías capítulo 54 versículo 1 al capítulo 55 versículo 5 se los leo canta oh mujer estéril que no ha dado a luz perupen encanto y gozo tú que nos has estado en portón pues más numerosos serán los hijos de la desolada que los hijos de la casada dijo el eterno amplía el sitio de la tienda y despliega las cortinas de tu morada no escatimes alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas pues a la derecha y a la izquierda irrumpirás con fuerza y tu descendencia heredarán naciones y poblarán ciudades desoladas no temas pues no te avergonzarás no te sentirás humillada pues no serás afrentada pues olvidarás la vergüenza de tu juventud y ya no recordarás el aprobio de tu viudez por tu amo es el hacedor el eterno amo legiones es un hombre y tu redentor el santo de israel el dios de toda la tierra será llamado ciertamente como una mujer abandonada y triste de espíritu el eterno te ha llamado de vuelta como una esposa de la juventud que ha sido rechazada dijo tu dios por un pequeño instante te abandoné pero con misericordia abundante te recogeré con furia infinia oculté mi rostro de ti por un instante pero con bondad eterna me apiadaré de ti dijo el eterno tu redentor pues como a las aguas de Noag es esto para mí así como juré que ya no pasarían las aguas de Noag sobre la tierra así también he jurado no en polarizarme contigo ni reprenderte pues las montañas podrán ser movidas y las colidas podrán derrumbarse pero mi bondad no será quitada de ti y mi pacto de paz no vacilará no vacilará dijo el eterno que sea piada de ti tú la afligida atormentada desconsolada y aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carmuclos y sobre zafios zafiros te fundaré convertiré tus persianas en rubíes y tus portones en granetes y todas tus fronteras en piedras preciosas todos tus hijos serán discípulos del eterno y habrá mucha paz para tus hijos te establecerás con equidad y te alejarás de la opresión pues no tendrás miedo del terror pues este no se acercará a ti ciertamente tendrás miedo el que de mí no tenga nada y el que te amedrente caerá ante ti y aquí que yo crié el alherero que sopla las ascuas en el fuego y fabrica los instrumentos para su oficio yo fui el que crié al destructor para causa para causar estragos ningún instrumento forjado prosperará contra ti y toda lengua que se levante al juicio contra ti tú condenarás esta es la herencia de los siervos del eterno y su rectitud procede de mí afirmó el eterno ea todos los sedientos vengan por agua y los que no tengan dinero vengan y compren alimento y coman que vengan y compren sin dinero y sin cargo alguno vino y leche por qué pesan dinero para pagar sin recibir pan y se fatigan sin obtener satisfacción escuchen atentamente a mí y yo les alimentaré con lo bueno y las almas de ustedes se deleitarán con grosuras inclinen sus oídos y vengan a mí escuchen y las almas de ustedes vivirán haré con ustedes un pacto eterno permanente como las bondades prometidas a David ciertamente a él lo hice testigo ante los estados líder y ciertamente a él testigo ante los estados líder y autoridades de estado he aquí que llamarás a una nación que no conoces y una nación que nunca te conoció hacia ti correrá en aras del eterno tu Dios el santo de Israel que te ha dado esplendor amén muy bien mis hermanos la parasha de Noah curiosamente también es profética y nos trae cosas impresionantes que nos abren los ojos y es algo que no debemos de diseñar sino sacarle provecho para crecer tú sabes que lo que acabamos de escuchar se refiere al pueblo del eterno y todo lo que vimos ahí es lo que escuchamos es la el ciclo el ciclo de caída sufrimiento y la posibilidad del hombre de elevarse es lo que acabamos de escuchar el eterno le dice a su pueblo bueno andas mal lo voy a sintetizar andas mal estás desolada estás abandonada y dice algo maravilloso te dejé o te abandoné por tan solo un momento solo un instante pero vengo por ti si que es eso el eterno dice el pecado la iniquidad y la rebelión me aparta de ustedes porque surge la incompatibilidad surge la 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 incongruencia y por lo tanto el eterno no puede estar ahí no puede convivir directamente con el hombre porque porque hay algo que se para hay algo en medio como el jamón en el sándwich separa un pedacito de pan del otro y aunque los aplastes no puede haber unión no puede haber unidad por lo tanto el eterno dice quieres eso me aparto pero ojo cuando dice te abandoné por un momento por un instante pero yo vuelvo por ti amor el eterno nos demostró su atributo de justicia más riguroso más letal con el merecido que se le dio a la generación antes antes del diluvio fue una devastación mortal sin consideración de los gritos los llantos y los pedidos de ayuda de aquellos que quedaron fuera del arca porque yo te aseguro que cuando el arca se cerró y que empezó a llover y que vieron los hombres que el agua no paraba que no se detenía y que empezó a subir a subir a subir y luego la lluvia y luego las aguas de los abismos empezaron a juntarse con las de los cielos ellos sabían que la hora había llegado y toda esa civilización todos gritaban y pedían ayuda al señor no crean que es como la película que iban y golpearon el casco del arca no al empezar el arca ya ni estaba ahí ya andaba flotando se dirigieron al eterno pero fue demasiado tarde ya no se les abrió ya no se les escuchó sino que el eterno dijo adiós y no solamente el hombre como estudiamos ayer murió sino los animales las aves todo todo se fue ese es el atributo de justicia de Yahweh en su máxima expresión pero el eterno hoy nos dice mira yo tengo ese atributo de justicia pero mi amor es mayor mi amor es primero y es por eso que el pacto que el eterno hizo con Noah que fue el segundo pacto que el eterno hizo con el ser humano el primero fue con Noah y le dijo mira yo garantizo seguridad para que tú construyas el arca me aseguro de que entre primer pacto segundo pacto es sabes que se los voy a leer literal porque tiene mucho que ver con esto mira dice así y el eterno dijo en su corazón en su corazón si es decir que todavía no se lo comunicaba a Noah dijo en su corazón ya no volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre la tierra no es la culpable pero ya te expliqué ayer por qué lo hizo pues todo designio del corazón del hombre es malo desde su juventud y además ya no volveré a abatir a todos los seres vivos como lo he hecho escuchaste bien que escuchaste número uno no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre es decir esta es la tercera vez el eterno maldice la tierra por causa del hombre la primera por el fallo de Adán y Jabán si la segunda por la sangre de Jebel que fue absorbida por la tierra y tercero el Mabul entonces dice el eterno ya no volveré fíjense bien ya no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre ahora esa es la parte que tenemos que atender dice ay que padre me voy a seguir portando mal no sino que ahora la tierra va a responder directamente a los actos del hombre cuando el eterno le dice no les he entregado toda la tierra y todos los animales ahí le estaba diciendo ahora la tierra será maldecida por ti no por mi la tierra caerá por causa tuya por tus actos si yo ya no voy a detener nada ni voy a hacer nada si quieres vivir en un entorno bendecido justicia si quieres vivir en un entorno de maldición en un entorno caído de oscuridad vive equivocadamente entonces el resultado de nuestros actos impacta también el entorno que tenemos es decir ya no es el eterno el que va a decir quiero sequía para Ciudad Victoria porque son idola traseadora adoran a la muerte no ya no es así ahora son idólatras y adoran a la muerte la mayoría bueno entonces el resultado de eso es esto no me meto ahí está la consecuencia el eterno se hace a un lado entonces es muy importante entender la diferencia y además y además nos deja abierta la carta ya no destruiré la tierra a causa del hombre pero por otras causas si lo entendiste y también dice y también no volveré a abatir a todos los seres vivos pero una parte si si lo entendiste entonces el pacto no quiere decir que el eterno ya no va a destruir la tierra ni que tampoco ya no va a tocar a los animales si todo tiene que ver ahora directamente con los actos del hombre dice el eterno a través del profeta pues como en las aguas de Noah es esto para mí así como juré que ya no pasaría las aguas de Noah sobre la tierra así también he jurado no en colirizarme contigo ni reprenderte las aguas de Noah que hizo el eterno con toda la tierra cuando desarraigó el mal a través del agua el agua que atributo del eterno simbonesa la misericordia con misericordia el eterno purificó la tierra del mal la purificó la tierra quedó limpia y fue entregada de nuevo al hombre y acuérdate siempre cuando la Torah habla de la tierra está hablando de nosotros habla de ti y de mí seres de barro con luz en el interior y la tierra fue inundada por el agua para ser purificada ¿sabes qué es eso? la tebila ¿sabes lo que es la tebila? el bautizo ¿y qué haces tú cuando decides cambiar el camino? la tierra la tierra es inmersa en el agua y cuando sales de ahí estás mandando la señal de que quieres ser restaurado rehabilitado ¿sí? reposicionado es decir salir del agua no santifica ¿sí? como le pasó a Noah y a su familia salir del arca salir del agua no santifica no restaura no restituye no sana es el inicio de un proceso que te llevará a alcanzar eso es el reinicio de tu alma de tu espíritu entonces le mandaste la señal señor quiero nacer de nuevo así como la tierra se purificó y prácticamente nace de nuevo así los otros y dice el eterno ya no voy a destruir quien quiera destruirse viva mal quien quiera vivir viva bien el eterno ya no tiene ninguna necesidad de decretar destrucción masiva la gente misma se está autodestruyendo porque sus corazones están lejos del eterno porque sus pensamientos no están alineados a los del eterno y todos entramos en la pelota aunque estemos dentro de esta arca todos entramos en la pelota ¿sí o no? ¿sí? el detalle es que tenemos que aprender con el paso del tiempo a desarrollar en Muná y fortaleza para evitar para parar de inmediato la influencia de la carne la influencia del enemigo para llevarnos a operar nuestra vida de manera jam jamonosa baja oscura y eventualmente darle la vuelta a esto es decir que sea la fortaleza espiritual el temor a Hachem la fuerza la fuerza del corazón que te ayude a enfrentar lo que tienes que enfrentar a mejorar lo que tienes que mejorar en ti y obviamente el eterno dice estaré contigo porque aquí dice algo muy importante que ningún arma forjada prosperará contra ti pero no es para todos contrariamente ¿viste la enseñanza del martes? de los falsos profetas ya ves que también es otra frase muy célebre entre ellos congregación de Cristo ninguna arma forjada prosperará contra ti amén amén dicen y gritan y todo y se empiezan a caer y a convulsionar en el piso pero no les lee esta parte escucha ningún instrumento forjado prosperará contra ti y toda lengua que se levante al juicio contra ti tú condenarás esta es la herencia de los siervos del eterno y su rectitud procede de mí o sea ¿para quién es esto? esa es la parte que no les dicen pues ningún arma forjada contra ti prosperará porque tú eres recto de corazón no, no, no ¿por qué? porque ya no es estandarizado ya es particularizado y eso no conviene y no produce ganancia para el profeta falso el profeta falso arranca el corazón te lo mueve te lo sacude te seduce la mente y te bolsea pero no están diciendo la verdad completa ¿por qué? porque no se les acomoda porque no les conviene bueno Baruj Hashem que tenemos la Torah y Baruj Hashem que tenemos a los profetas que hablan de manera íntegra entonces ¿qué dice el Eterno? ningún peligro ningún arma ninguna sechanza ninguna maldición nada prosperará ¿por qué? porque tú estás generando rectitud la cual ojo proviene de mí porque hay una rectitud que se parece a la del Eterno hay mucha gente allá afuera que es recta hay mucha gente allá afuera que es íntegra hay mucha gente allá afuera que es justa pero conforme conforme a la mente del mundo y del hombre pero no al parámetro moral y ético de Yahweh por eso dice rectitud que procede de mí o sea que hay otra rectitud y esa otra rectitud es la que no debemos adquirir nosotros si quieres verlo como un primer momento como un gran ciudadano pues sí está bien pero eso no es lo que pide el Eterno de nosotros ser un gran ciudadano del mundo educado amable no, él no quiere eso hay mucha gente amable y educada que se va a quemar en el lago de fuego sí va a ocurrir entonces ¿qué tenemos que generar nosotros? la rectitud del Eterno que emana de él y hay que aprender esa rectitud hay que aprenderla y a ponerla por obra y el Eterno jamás nos va a abandonar ¿sí? nos chicoteará nos corregirá y si somos bien tercotes nos abandonará por un momento nos dejará ¿por qué? porque es lo que le estamos pidiendo nosotros y él es caballeroso es amoroso es paciente aunque no quieres caminar conmigo te suelto para que te autodestruyas hasta donde aguantes hay gente que se autodestruye y se va antes de sus días hay personas que saben de él saben de su voluntad pero no les interesa y son los que se enferman son los que se van antes de sus días son los que entran a esa sombra de la muerte prematura y el Eterno no quiere eso el Eterno no quiere que nadie muera el Eterno no quiere la muerte del pecador sino su teshuva su arrepentimiento y el arrepentimiento no es de una vez y se acabó es todos los días todos los días porque todos los días estamos cometiendo errores todos los días hemos cometido alguna levocía todos los días hemos sido piedra de tropiezo todos los días nos hemos caído pero como dice la escritura el sadí cae siete veces y siete veces se levanta si me equivoqué me caí cometí señor perdón ok levántate ese es el amor del Eterno ya para concluir tú que estás en el camino de la justicia hay un factor que ha hecho que lo que merecemos no venga con todo el rigor propio de lo que hacemos mal y eso se llama el amor de Dios al pacto de paz con el cual se comprometió con Noah ese es el pacto de paz entre él y los que estamos en el camino de la justicia toda persona que opera su vida deliberada irresponsablemente al margen del camino de la justicia de nuestro Padre celestial es una persona que lamentablemente tendrá que ser pasada por el la justicia del Eterno la justa misericordia manifestándose para que despierte para que se sacuda y para que aprenda justicia y a levantarse de su postración de su oscuridad o del pozo donde haya caído el amor de Dios logrará levantarlos su amor expresado en paciencia nos permitirá ganar tiempo su amor expresado en gracia nos permitirá ganar todavía poder y autoridad y cosas y situaciones tan inmerecidas pero que gracias a ello a ese tributo eterno que es la gracia podremos nosotros cumplir perfectamente la voluntad de Dios en nuestras vidas hacer nuestro tifón nuestra corrección aquí en la tierra y proyectarnos y prepararnos para vida eterna el Señor solamente nos pide lo siguiente todos los sedientos vengan por agua y los que no tengan dinero vengan y compren alimento y coman que vengan y compren sin dinero y sin cargo alguno vino y leche agua vino y leche sin dinero que es eso la palabra del eterno en sus distintos niveles de expresión agua vino y leche niveles de enseñanza niveles de aprendizaje de la Torah para que desarrolles sabiduría conozcas a Yahweh desarrolles temor y respeto a él a ti a la creación y te apegues a su voluntad para que no perezcas por la ausencia de sabiduría dale un aplauso al creador a